Hay un debate constante en la audiofilia para discutir qué es lo más importante, si los equipos o la música. Pero yo quisiera decirte en este momento que ni los equipos ni la música es lo más importante de la alta fidelidad o de la audiofilia. Lo más importante son los recuerdos y las emociones. La música y los equipos son simples vehículos, son simples transportes que nos llevan a experimentar sensaciones, emociones y a evocar recuerdos. De ahí viene la importancia de la buena música, de los buenos equipos, porque mientras más vívido, más detallado, más claro, más perceptible, mejores serán las memorias y más transparentes serán las emociones. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido algo atorado aquí que queremos sacar y queremos llorar y es una melodía la que nos lleva a sacar todo lo que tenemos adentro? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado tristes y nostálgicos por recordar a nuestro viejo, a nuestra vieja, a nuestros abuelos, a un hijo, a alguien que se fue? Y es una pieza musical, el transporte más claro y más vívido para recordarte y traerte esas memorias, esos olores, esos momentos, esas emociones. De allí la importancia de la alta fidelidad y de la audiofilia, que es simplemente un pretexto para poder experimentar emociones y para evocar recuerdos que sería imposible tenerlos sin una buena pieza musical con un buen equipo de audio ojalá que a través de esta afición, no lo usemos para presumir equipos o para presumir cuánta música sabemos. Esos son simplemente medios, son transportes para experimentar lo más hermoso que tenemos como seres humanos. la capacidad para sentir, para recordar, para llorar, para añorar, para reír, para disfrutar. Saludos.